¡Suscríbete! Así que nada, os pido un fuerte aplauso para Rosario. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿no? ¿Todo el mundo se ha tomado ya su café? Porque aquí hay que estar despierto. Bueno, pues esta es mi charla. Se supone que todo el mundo aquí está interesado, ya se ha hecho su propio WordPress o lo va a hacer pronto. Y lo siguiente que tenéis que hacer es un embudo o funnel que convierta las visitas a ese sitio web en cliente. Esto soy yo. Empecé con el diseño gráfico y el diseño gráfico me llevó al diseño web y luego el soporte y después ya lo último a la consultoría de marketing, que es lo que yo he notado, que es lo que mezcla y une todas las cosas que me gustan. Podéis encontrarme en las redes sociales, Linkedin, o bueno, yo tengo casi todas. Y mi sitio web. Y esto, bueno, me gusta ponerlo porque lo he visto en otras presentaciones y me parece interesante. Aviso navegante. Cada proyecto es un mundo. Y cada sitio web, pues también. Cada individuo es responsable de sus propias decisiones. Voy a daros una serie de consejos, pero cada uno toma la decisión de seguirlo o no, en función de lo que su proyecto necesite. Bueno, pues, como estaba diciendo, cada día se lanzan un montón de sitios web. Y la gran mayoría, pues, no saben qué hacer con las visitas que se producen en ese sitio web, si es que se producen visitas, porque esa es otra charla para traer visitas. Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Pues que se piensa que ya ha creado el sitio web, que está toda la información clarito y lo único que tiene que ser esperar a que llamen o que se producen las compras a los visitantes. Pero pasa el tiempo y no llegan esas compras ni llegan esas visitas. Bueno, ¿qué he querido hacer con esta charla? Pues, ya lleváis muchas charlas, ya lleváis muchos talleres a lo largo de todo el día de hoy y todavía quedan muchas interesantes y es complicado retener mucha información. Ya estáis un poco llenos, ¿no? Pero me voy a ir feliz si por lo menos os quedáis planificar. Lo importante que tiene planificar en vuestra vida empresarial y en vuestra vida en general. Pero planificar es muy importante, porque si no, no se cumplen ni los objetivos ni puedes trazar un camino para conseguirlo. Para que un negocio funcione, sea del tipo que sea, servicio, porque soy freelance, ok, o sea, por supuesto, un e-commerce, vender, ¿qué necesita? Cliente y de forma recurrente. No esporádico, si no, no existe negocio que valga. Por eso, tienes que aprovechar cada oportunidad de cada visita que entre en tu web, convertirlo en cliente. Cuando acabas de conocer a alguien la primera vez, es muy importante la primera impresión. El aspecto también, cómo habla, cómo se desenvuelve. Pero no decides inmediatamente que me quiero casar con esa persona, que acabas de conocer. Eso ni siquiera es la película de Disney. Para saber si alguien te cae bien o no, pues tienes que interactuar un poquito con esa persona. Como tenéis que, o por casualidad provoca esos encuentros, o bien los provocas intencionadamente. Por eso, en tu negocio digital ocurre lo mismo que con una persona que acabas de conocer. Tienes que intentar que te conozca, que conozca tu marca, que conozca tu empresa, para que se genere esa relación de confianza y se genere la venta. Hoy te voy a hablar de cómo puedes crear ese embudo o funnel, que se hace en inglés, de venta. Mínimo, viable. Os voy a enseñar lo mínimo, mínimo, imprescindible que debe tener cualquier sitio web que se lance. ¿Qué es un embudo? Es un sistema sencillo que propicia que los visitantes a tu web te dejen sus datos. Puede ser el email lo mínimo, pero luego también puedes preguntarle más cosas. ¿Cuál es el sector a qué se dedica? Es cuestión de cada caso. Y te dejan sus datos, ¿a cambio de qué? Puede ser de algo gratis o bien porque proporciona conocimiento. Un momento. Ah, vale. Perdona, que tengo aquí yo muy flamenca con las argollas. ¿Ahora? Espérate, espérate. Un momento. Vale. Aquí está. Dale, gracias. Nada, borrón y cuenta nueva, no pasa nada. Bueno, pues como iba diciendo, el embudo es un sistema muy sencillo y lo único que queremos es conseguir datos de esos visitantes. ¿Se escucha bien? ¿También? Madre mía. La ropa no, ¿no? Ah, menos mal, menos mal. Ya se está poniendo eso. A ver. Muy bien. Toma, otro. Y bueno, que hay que darle algo a cambio de esos datos que nos interesan. Hay que darle lo que estaba comentando, ¿no? De bien darle algo gratis o bien porque conseguí un descuento a cambio de darle ese email. En fin, estamos ya acostumbrados todos a suscribirnos en muchos sitios. No es la primera vez. Bueno, una vez que el visitante deja ese email, se convierte en potencial cliente. Eso es lo que se suele decir un lead. Puedes comenzar a comunicarte de forma regular a través del email, ¿no? Es la forma más fácil. ¿Y qué está haciendo? Fomentando los impactos, fomentando las relaciones que puede tener con esa persona y las oportunidades de demostrarle que puede ayudarle en muchos sentidos. El objetivo de este embudo mínimo viable tiene que ser vender. Vender un producto o servicio asequible. Para que luego, más adelante, venderle un producto que ya tenga un valor más importante, ¿no? Lo mínimo, lo mínimo que tiene que hacer. Tener pocos pasos. Que sean muy básicos. No tenga que ir perdiéndose en la web, sino que sea algo muy sencillo, muy intuitivo llegar hacia ahí. Económico, porque vamos a invertir en una herramienta para crear embudos cuando empieza a hacer lo más económico posible. Y fácil de poner en marcha. Los elementos que necesita este embudo. Crear el formulario en tu sitio web, en Wordpress, que estamos haciendo eso, para recoger los datos. Eso sería lo primero. Un formulario, que muchos sitios todavía no lo tienen. Y a través de ese formulario, pues, se puede descargar el link magnet, ¿no? Lo siguiente. Conecta este formulario con tu herramienta de email marketing. Por supuesto, tenéis que tener la conexión. Y yo, ahora mismo, y activar el doble opting. Eso ya se me cae, se me cae. No sé qué le pasa. Hoy no están los duendes tecnológicos. No sé, a ver cuánto tiempo dura. Bueno, seguramente conoceréis alguna. Pero yo, a mí, las que más me gustan, y ahora mismo, estoy muy fan de Miley Light. Porque es muy económica, ahora mismo, lo que ofrece por este precio. Pero bueno, podéis utilizarla cualquiera. MailChimp, ApptyCampaign, es la también más popular. Cuida mucho el email de mi bienvenida. Porque es el primer email que recibe esa persona que se suscribe y el que tiene la tasa de apertura más amplia. Entonces, ahí explica quién eres, explica qué es lo que vas a recibir con esa boletina que le vas a enviar habitualmente y te va conociendo, ¿no? Automatiza el envío de una secuencia de email, que puede ser entre 5 y 15. ¿Qué significa eso? Pues que a través de la herramienta de email marketing puedes crear esos emails que lo puedes poner tanto el texto como el día que quieres que se envíe, al día siguiente, a los dos días de haberse suscrito, y le vas comunicando el mensaje y le vas creando a través de ese copy, le vas llevando, contándole cuáles son testimonios, por ejemplo, casos de éxito, para qué le puede servir el objeto o el servicio que le quieres vender. Esa es la forma de crear ese embudo. Esa es la forma de que entre muchas visitas y a través de tus emails vaya convirtiéndose en clientes. Y luego todo este formulario, que puede ser también con una imagen, que esté en una página de captación, una Squipay, que se suele decir. Esta página de captación, para no tener distracciones, no tiene ni menú, ni footer, ni pie de página. Simplemente es el formulario simple, el texto, el título atractivo y una imagen que puede estar en un mockup, por ejemplo, que si es un descargable. Puede estar, por ejemplo, en una imagen en una tablet, que se vea el e-book que quieres descargar. Eso sería lo mínimo mínimo que necesitas. Se me cae, ¿verdad? Venga, vale. Bueno, pues, después de crear tu primer embudo, notarás que tienes que testear los resultados. Ver cuántas personas, bueno, ya lo notarás, porque empezarán a llegar de aviso de gente que se está suscribiendo. Podrás ver en la herramienta quién abre, quién no abre, cuántas veces abre, si le das a los enlaces, las llamadas a la acción que has metido en esos e-mails. Y ya empezarán tras el gusanillo de querer programar más embudos, no conformarte solo con uno. Yo me conformo hoy con que crees uno. Planifique y crees uno. Pero después tienes que crear muchos más tipos de embudos. No solo el básico que te estoy hablando de conseguir suscriptores. Y además te digo que no solo quedarte con esos e-mails automatizados que has hecho al principio. Empezar a tener una regularidad en los envíos, en la newsletter. Y enviar, por ejemplo, cada uno empieza... Últimamente se lleva a enviarlo cada día. Pero eso ya me parece demasiado nivel. Si tú no estás acostumbrado a escribir, con que lo envíes una vez cada 15 días. Pero que sea regular cada 15 días que sepa la persona que va a recibir un mensaje tuyo. Y vas acostumbrando, te vas conociendo y vas generando esas oportunidades. Y ya sabes, planifica. Que es lo que quiero que un poco con esta charla os quedéis claro. Que tenéis que empezar a planificar qué quiere que ocurran cosas. Pues tienes que empezar a planificar cómo hacer el camino para que ocurran. Y esto es un poco el lema. Ningún sitio web sin embudo. No sé si habéis escuchado lo de ningún niño sin juguete. Pues igual, no puede ver ya ningún sitio web que no tenga embudo. Y bueno, ya está. Es muy breve y espero que les haya gustado. ¿Hay alguna pregunta? Si alguien quiere preguntar, pues adelante. Chip. Muy interesante la charla, gracias. Gracias. Y te quería preguntar, ¿dónde está el equilibrio? Porque has estado comentando en enviar emails a los usuarios. ¿Dónde está el equilibrio que podemos encontrar entre hacerle spam y caer en que ese posible cliente o usuario que vamos a tener nos diga que se desuscribe y lo perdemos completamente? Y realmente atraer su atención con una dosis adecuada de envío de mailing. La respuesta es que no hay un número mágico, que todo el mundo le sirva. Tu propio caso tienes que experimentar y probar. Tú verás que primero también tienes que sentirte cómodo a la hora de escribir esos emails. Si para ti supone una carga, mucho trabajo escribirlo todos los días, por supuesto no vas a tener esa frecuencia. Pero tú notarás la respuesta de si empiezan a desuscribirse mucha gente, no hay que sustentarte tampoco. Porque es lógico que es un ciclo, entran nuevos suscriptores y algunos se van quitando porque no les interesa lo que estás comentando, ¿no? Entonces, yo no le tengo miedo a experimentar y te aconsejo que experimente tu propio proyecto. Empiezas a tener una frecuencia porque te sientes cómodo cada semana enviando y notarás cómo tienes respuesta. Porque siempre aconsejo llamada a la acción. En cada email, dentro del email o bien en la post data, una llamada a la acción que puede hacer una pregunta que hagas para que tengas respuesta. Entonces, ¿qué mejor que probar con las personas a las que te estás dirigiendo? Y ellos mismos te van a decir si les interesa tu contenido o no. Entonces, un poco testear tu propio negocio, tu propia información que estás enviando y tú mismo vas a sacar la clave de la regularidad que tienes que seguir. Muchas gracias. A ti. Bien, ¿alguno más? Hola, en primer lugar, darte las gracias. Me ha encantado la ponencia. Te estoy escuchando desde allí porque estaba sin batería, pero me he levantado a preguntar. A ver, vamos a ver. Yo quería hacerte una pregunta. El tema del embudo, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es un tema que es muy necesario, pero yo siempre le he tenido un poquito de miedo al tema de ¿cuánto tiempo crees que debe de pasar, por ejemplo, un usuario en una web para que le salga el pop-up invitándole a...? ¿Consideras que más o menos debe...? Me encanta que me hayáis esa pregunta. Gracias. Porque se me olvida decir lo del pop-up. Gracias. Aunque muchas personas digan, oh, es que no me gusta, es muy intrusivo, hay incluso algunos que son una página entera se pone. El pop-up se ha demostrado que convierte, convierte más porque hay veces que la gente no ha visto el formulario al final o no ha ido a la página y el que salte convierte más. Pero es igual que le he comentado al otro compañero, también depende de cada negocio. Pero yo considero que al cabo del tres segundos, cuatro, puede salir incluso para que sea menos intrusivo que aparezca, por ejemplo, aquí a la derecha. Aunque ya en el móvil, que la mayoría de las veces vemos en el móvil, es distinto, ¿no? Que ya he cogido la pantalla. Pero que si aconsejo que se utilice pop-up, aconsejo. Es cuestión de cada uno cómo lo utilice porque es verdad que se convierte mucho más utilizándolo. Entonces, ya te digo, puedes probar, incluso hay personas que lo utilizan cuando van a cerrar la página, el movimiento este del clip es cuando aparece el pop-up. Por ejemplo, se puede regularizar mucho el momento de cuando salga, ¿no? La automatización esa. Pues muchísimas gracias. Ah, tío, por supuesto. ¿Alguna más? Aquí. Con respecto a la pregunta que ha hecho ella antes, ¿cuál es el índice de conversión con respecto al banner? Si pones un banner… Sí, te refiero al pop-up, por ejemplo. O sea… Claro, tú puedes identificar cada elemento que tenga en tu sitio web, tú puedes saber de dónde te viene el suscriptor. O sea, lo puedes identificar cuando lo configuras y sabes si te vienen desde el banner o si te vienen desde la página de Squarespace o si te vienen del banner que tenga, a lo mejor, al final de los artículos en el blog. Tú lo sabes. Entonces, cuando tú miras los métricas, vas viendo qué suscriptores te llegan desde qué sitio, desde el banner, desde el pop-up y normalmente cada proyecto es diferente, no hay un número exacto. Pero se ha demostrado que si tú en un sitio web, con mis clientes, mi propia experiencia, ¿no? No utilizas pop-up, tienes un número, ¿no? Y si en ese mismo proyecto comienza a aparecer la ventana con un link banner que puede cambiar, al poco del tiempo no tiene por qué ser el mismo, empieza a aumentar la tasa de suscriptores. Entonces, en el mismo proyecto, con el mismo link banner, lo he comprobado, que no sé exactamente qué tanto por ciento, pero de tenerlo un mes, por ejemplo, no sé, ahora mismo el plazo de tiempo que lo probé, sin tener ningún pop-up, tenía un límite, ¿no?, de suscriptores regulares. Empieza a lanzar el pop-up y a lo mejor incrementó un 40%, pero ya te digo, fue un caso puntual que no es algo que puedes extrapolar a los demás, tienes que experimentar. Si yo siempre medir y probar, testear, que se ha dicho también en otras charlas, siempre hay que, no tenerle miedo a experimentar un poco y ver qué pasa con tu propio proyecto o con el de tu cliente, si estás trabajando con él. Gracias. A ti. ¿Alguna más? Hola, gracias, Rosario. Comentabas de MailerLite, que a mí también me encanta, es una herramienta que hace muchos años que utilizo y me parece, curioso cómo no se habla más de ella, ¿no?, porque además es una herramienta europea, está en Lituania, pero yo hace tiempo que le he perdido un poco, estoy dedicado a otros temas, ¿no?, pero me gustaría que me dijeras qué herramientas nuevas o qué cosas te parecen más potentes en MailerLite, sobre todo para todo esto. Pues, lo que me parece alucinante, que es gratuita hasta mil suscriptores, que eso ya poco, y luego, siendo gratuita, te permite automatizar, que ya, te permite crear, por ejemplo, yo he creado embudos sin tener sitio web, sitio web creado, el cliente, y desde la misma herramienta, te permite crear una landing, tú simplemente configura la herramienta, si es verdad que aconsejo, aunque se puede, pero aconsejo tener un email corporativo, que no sea un Gmail o un Hotmail, tú sabes, por lo menos, mínimo, y después ya crear la landing para que las personas puedan aterrizar y rellenar su suscripción, entonces puedes probar a enviar, por ejemplo, encuestas o tipo test, que ahora mismo se llevan mucho, no solo suscribirte para que te descargue el ebook, sino que rellenas hasta cinco preguntas y te demuestro si eres ordenado en la casa, que ahora, por ejemplo, es muy habitual. Por ejemplo, eso te lo permite la herramienta MailerLite, que cada poco tiempo estás siempre implementando cosas nuevas, y ya te digo, hasta mil suscriptores gratuitos y hasta 10.000 o 12.000 mensajes al mes, porque también hay dos formas de medirlos, pero ahora mismo, la verdad que me parece, el soporte también es muy interesante, yo estoy también muy contenta, como tú dices, lo he probado, y veo que está ahora mismo arrasando, está un poco poniendo nerviosos a los grandes, a las grandes herramientas. ¿Alguien? Aquí, por aquí. Bueno, la pregunta era que, bajo tu experiencia, ¿con qué ha funcionado mejor el tema de los Funnels? ¿Con productos físicos o productos digitales? Yo, la verdad, que he tenido más experiencia con infoproductores, mi experiencia, pero con los productos físicos lo que pasa, que suelen ser, bueno, el e-commerce, y suelen poner siempre el descuento, y yo he visto que muchas veces la gente ni aplica el descuento, aunque sea suscrito, porque, ya te digo, mi experiencia es limitada, no es, pero no suelen tener o trabajarlo mucho la comunicación con el cliente, y eso que tiene muchos datos, porque WooCommerce, a las personas que abandonan el carrito, ya le pueden meter un embudo ahí. Si ha abandonado el carrito porque en un momento dado se ha arrepentido, ya le puede hacer una secuencia de e-mail, ¿por qué te puedo hacer un descuento por esto, tu producto es tal? O sea, imaginación al poder. Sin embargo, no noto que se preocupen mucho en ver, o alguien que se ha suscrito y luego no ha utilizado el descuento, podría hacerle otro embudo ahí, ¿por qué no lo ha utilizado? Entonces, ahora mismo lo que veo que están utilizándolo y sacándole más provecho, mi poca experiencia, las personas que hacen servicios o infoproductores, es un poco más que producto físico. Y, bueno, en esa cantidad de e-mails que van enviándose, cómo van pasando, la media generalmente en la cual tú dices que es donde tiene el mayor índice de conversión, ¿en cuánto está? ¿en dos, en tres, en seis? No, el número de e-mail te refieres, ¿verdad? Yo te digo, cinco a quince, o sea, que puede... De cinco a quince, seguro. Sí, sí, puede incluso, claro, tú lo puedes dejar automatizado y puedes seguir comunicándote con él. Si tú ya tienes como el hábito de escribir y tú ya tienes tu propio boletín, esa persona, además de esa automatización, va a recibir los e-mails que tú escribas o semanalmente o diariamente, bueno, como tú te lo hayas propuesto, ¿no? Entonces, piensa que es un bombardeo, pero no tengas miedo, si la persona no está interesada, nunca te va a comprar. Entonces, se irá, tiene un camino muy fácil para desuscribirse, en todos los e-mails lo va a tener. Entonces, no te preocupes que la gente se vaya, porque lo importante es que tú comuniques qué haces, que la gente, aunque tú digas, sí, ya lo saben, ya he visto mi web, a qué me dedico. No, parece una locura, pero tienes que repetir y que la gente se entere muy bien qué es lo que hace y a dónde puede ayudar. Saber tocar el punto de dolor también de las personas interesadas, que te conozcan, en definitiva, ¿no? Para saber si pueden hacer un match contigo y ahí comprar. Vale, gracias. Nada, a ti. ¿Alguno más? ¿O alguna? Pues muchísimas gracias, público. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.